Renacemos para cambiar el juego. ¿Están listos? Un nuevo Fox Sports sale a la cancha. Puro deporte. Actualidad, entretenimiento, redes, pero lo más importante, vos. Con acento 100% argentino. Tres señales. Con nuevos shows. Y la gente que ya conoces. Tres identidades. ¿Arrancamos? Fox Sports, el deporte que siempre querés ver. Señoras y señores, va Messi. ¡Gol! Salí de la rutina con la vuelta. Vamos a informarnos. Vamos a divertirnos. Y vamos a jugar. Y al final del día, el análisis más completo de la actualidad deportiva. En la voz de sus protagonistas. Fox Sports 2, el lugar donde está la acción. Con shows exclusivos. Te vamos a mostrar cada detalle de la Fórmula 1. Y grandes historias. Fox Sports 3. Donde el deporte es un espectáculo diferente. Y las propuestas la rompen. No te vayas de Fox, que nos queda una tremenda animación. Hay espectáculo. Hay historias. Hay equipo. Para que vibres a pura pasión. Sentilo. Amalo. Vivilo en Fox Sports. Tres maneras de vivir el deporte con la misma pasión. En Fox Sports.